Perdida Hasta el final Mi corazón llorando En un mundo de cristal Donde todo va cambiando Todo se apaga En la noche sin final Te busco entre las sombras Pero solo hay oscuridad Hasta el final Hasta el final Las promesas que hicimos Se pierden en el viento Cada sueño compartido Se convierte en lamento Las olas del destino rompen en mi corazón Quedó un vacío enorme lleno de desilusión Hasta el final Hasta el final Mi corazón llorando En un mundo de cristal Donde todo va cambiando Todo se apaga En la noche sin final Te busco entre las sombras Pero solo hay oscuridad Hasta el final Hasta el final Hasta el final Las lágrimas caen suaves Las lágrimas caen suaves Como un río sin fin Pero en cada despedida Pero en cada despedida Renace un nuevo jardín Hasta el final Hasta el final Mi corazón llorando En un mundo de cristal Donde todo va cambiando Donde todo va cambiando Todo se apaga En la noche sin final Te busco entre las sombras Te busco entre las sombras Pero solo hay oscuridad Al final Al final Los saludo Los saludo Son los saludo Los saludo os En el final Los saludo Gracias.